Muy bien, en esta recorrida por la ciudad no podíamos dejar de pasar por algo que no se tiene en cuenta pero que es fundamental para los trabajadores de la zona periférica de nuestra localidad. Estamos hablando de la bicicenda. Está totalmente terminada, señalizada, con todas las indicaciones pertinentes y como ustedes pueden ver, abarca todo el casco industrial de nuestra ciudad. Eduardo, si me seguís con la cámara, podemos mostrarle a la gente que está en perfectas condiciones cuidada y tenemos que decir algo que es fundamental. Los autos están dejando de utilizarla como se había denunciado en su momento y solo es utilizada por motos y bicicletas. En este momento hace muchísimo calor, estamos cerca del mediodía. Quizás no podemos corroborar este dato, pero sí lo hemos visto mientras veníamos hacia este lugar, bien digo. Y nos pone realmente muy contentos, nos genera una gran satisfacción y quedará en la espera de todo el pueblo la reparación total de la ruta 191 y de la ruta 32 pero de a poco las cosas se van acomodando, de a poco el saltén se va viendo que puede y que si pide, lo tiene. Así que señores, a ponerse contentos. La gente que tenga una bicicleta, la gente que tenga una moto, ya tiene un carril para transitar sin correr riesgos de tener que hacerlo por la ruta. ¡Gracias!